Música En mi perfil tengo más de 3.564 mujeres Y me imagino que hoy debo de conocerlas a todas No confío que tenía 3.56 Ni 22 ni 26 hermanos y señora tienen más años que un terreno Yo lo que necesito es conseguirme en este evento Algunos de los 17 candidatos virtuales que me interesan Procura que a uno de tus 17 candidatos tenga un amigo millonario Mira que esa es la única razón por la que estoy aquí Porque ok, no podré ir a todos esos eventos sociales llenos de gente con dinero Pero con un simple clic en la página correcta lo voy a encontrar Aquí está toda la gente con la que estás hablando Así que guárdalo y vamos a conversar en persona Face to face Mi celular Ay Dios, ¿están viendo? Te dije que no guardaras Ay ya, luego vemos lo de celulares Ahorita creo que hay cosas más importantes que resolver ¿Qué? Quiero todo lo que la tecnología tenga para mí Lo último, lo más avanzado Lo toque los dos Pero ahora gracias a ti Lo único que tengo es un teléfono con la pantalla rota y que no enciende Y un teléfono que uses para hablar con gente que no existe ¿Cómo que no existen? Están todos aquí Entonces ve y háblales ¿No me necesitas un teléfono? Claro que sí Bueno, mientras Monika y yo nos avisamos para encontrarnos con nuestros príncipes virtuales Vamos a hacer un envío para que mis seguidores empiecen a darnos muchos likes Hola, ¿qué tal? Yo soy Mercedes en la obra de Solteras Virtuales Mi personaje es una influencer adicta a las redes sociales Y bueno, ¿cómo se desenvuelve la historia? Acompáñenos a verla Bueno, yo soy Lola Mi personaje es una chica muy traumada con su peso Ya que en su pasado fue gordita Entonces ahora que se metió al DIM y hizo todo eso Está muy trastornada Entonces sí, va a ser muy divertido Y pues vengan a verlo que va a ser muy chévere Hola, mi personaje es Mónica En la obra de Solteras Virtuales Y es una chica intelectual responsable, algo ansiosa Y acompáñenme a descubrir más de mi personaje en esta obra Hola, mi nombre, bueno, el nombre de mi personaje es Patty Y es una chica muy liberal O sea, vengan a divertirse con ella porque la van a pasar genial Anda siempre buscando a un millonario Porque claro, lo que le interesa es el dinero Nada más que eso, no quiere amor Esa niña no cree en el amor Bueno, en fin, vengan a verlo este 15, 22, 29 y 30 de julio Los esperamos Bueno, ya les conté mi personaje Y justamente aquí estoy con ellas dos Que soy parte del conflicto de estas dos chicas Que trata exactamente de conquistarlas a ambas Y me quedo al final con ninguna Muy bien, así que estamos conociendo al elenco De la obra de Solteras Virtuales En el cual también yo participo Y tengo mi papel que se llama Marco Marco es un personaje así, bien pendenciero Que va a una reunión virtual Justa en presencial Para conocer a chicas virtuales Que en las cuales tienen sus perfiles Y se forma todo un conflicto Porque se encuentra con su ex Así que si quieren ver más No se olviden de ver la obra Solteras Virtuales Acá en Teatro 1 Perú Así que ya saben La Escuela de Arte Talento Perú Los espera ¡Una bulla! Hola Gitar, ¿cómo estás? Qué gusto de que hayan venido Aquí me quedo A visitar Talento Perú Claro que sí Porque el día de hoy Hemos venido a verte Para que nos puedas contar Acerca de tu experiencia Son muchos años de trayectoria De tu escuela De tus instalaciones Así que ¿qué te parece Si damos un tour por toda la escuela? Claro que sí Yo les enseño toda la escuela Ya están en la primera parte De la escuela Esta es la parte de recepción Donde la primera carita Que cuando vienen las personas Lo primero que miran ¿No? Tenemos ese espacio de allá Que es un espacio Donde las papás O las personas pueden venir Sentarse un ratito A esperar a sus hijos Mientras que sus hijos Pues están en clases ¿No? Claro Y bueno La Escuela de Talento Perú Cuenta realmente con cuatro espacios Que vengan por allá Que les voy a enseñar Muy bien Vamos entonces A seguir a Lena Fénix Que lo ven Están enseñando las instalaciones De su escuela de arte Talento Perú Por aquí tenemos Este primer salón Que también es un salón Amplio Bonito Donde también aquí Podemos enseñar teatro Canto Baile ¿No? Pero también lo utilizamos Como camerino Cuando los chicos Tienen sus presentaciones acá Porque tenemos un salón Muy especial Que es donde tenemos Una tarima muy bonita Que dentro de un retiro Te la voy a mostrar Ya Pero antes de mostrarte Ese salón Voy a mostrarte Otro espacio muy bonito Ya Y yo le digo El espacio selfie Porque es el espacio Pintoresco De color Ya Que es este de acá Mira lo puedes observar Todos los colores Todos los colores Por haber Impregnados La pared Mira acá La pared que dice Happy ¿No? Entonces Tenemos este espacio También Que sirve como un esparcimiento Para los chicos Para que los chicos Vengan Se distraigan un repito Como unos grafitis Como unos grafitis Y todo eso Entonces es súper súper bonito Y tenemos Un tercer espacio Que es el espacio Más bonito Para los cantantes Que es el estudio De grabaciones O sea que te los quiero presentar Ven por acá Y todo dentro de la escuela De arte De talento Perú Todo dentro Es Estamos aquí Esta es la Esta es una Pasen por acá Totalmente Mira acá ahorita Está trabajando Uno de los profesores Tito Villacorta ¿Qué tal? Está aquí Ahí lo ponchan Ahí está Justo lo hemos agarrado Trabajando Este es uno de los salones Más Este Bonitos para los cantantes Porque aquí pues Hacen sus grabaciones Muestras de voz ¿No? También lo utilizamos Como Clases de batería También tenemos Clases de batería Personalizadas ¿No? Y también pues Acá imagínate Entran Cantan Este salón Es como que tú lo cierras Y te vas a dar cuenta Que estamos No entra sonido No entra sonido Ya Exclusivamente para los músicos Exclusivamente para los músicos Los cantantes Y para grabar las voces Para grabar Profesionales ¿No? Entonces este también es otro ambiente De Talento Perú Este ambiente se llama La Casona Music La Casona Music Ahí está Muy bien Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por acá A ver Vamos por aquí Y ahora sí Te quiero mostrar Sí El lugarcito Más mágico De Talento Perú Más mágico Más mágico Aunque todo es mágico Todo es mágico Todo tiene lo suyo Hay uno más mágico Todavía Hay uno más mágico Que es el que utilizamos más quizás Y el que le gusta más a los chicos Porque es un ambiente mucho más grande Tiene espejos Ya Pero ahí es donde pasa esa magia del teatro Ya Ahí es donde pueden venir a hacer sus actuaciones Y pueden expresar ese talento Donde nacen las historias Donde nacen las historias Mi querido Oscar Muy bien Entonces vamos a descubrirlo Pero sabe que antes de poder seguir Dinos ¿Desde cuándo está acá? ¿Tiene la escuela? ¿Desde cuándo funciona? Bueno Talento Perú exactamente tiene 18 años Ya De fundación O sea, desde que hemos empezado Pero aquí en este local tenemos más o menos 12 años 12 años 12 años aquí En Lince En Lince ¿No? Ubicados Incentivando la cultura Incentivando la cultura Dándoles amor, pasión al arte Que es lo más bonito Ya Y bueno, hace poquito nomás Reciencito Sí Hemos vuelto Porque tú sabes lo que pasó con lo de la pandemia Claro, claro Estuvimos haciendo algunas cosas virtuales Pero después yo decidí como que mejor cerrar todo Y dije no, vamos a hacerlo Vamos a volver Vamos a renovar energías Fuerzas Claro Y cuando regresemos Regresemos con todas las pilas Y es lo que pasó Este verano recién abrimos nuevamente Talento Perú Wow Con todas las pilas Ya Y gracias a Dios pues nos hemos dado cuenta Que nuestros chicos Nuestra gente Los que nos conocían Y ahora gente nueva Pues de nuevo nos da la aceptación Con ese gran amor Que pues es el arte Lo que fluimos todos Dinos ¿Cómo nació en ti esa vocación por el arte? Por lo artístico Lena Ay, os quitar Nació desde muy chiquitita Desde muy chiquitita Mi mamá canta Pero no profesionalmente Y ella es la que me dio ese espíritu al arte Yo canto O sea, todo empezó desde que yo soy cantante Empecé desde abajo Después entré a concursos de canto Muy conocidos Como fue Superstar La Voz Perú Ah, también Sí, estuve ahí Fui parte de eso Y previo a eso Pues yo ya tenía este emprendimiento Que lo iba poquito a poquito Como se dice Mejorando Creciendo con él Reforzando Aprendiendo con él Ya Y pues esto del canto De la música Me llevó a tener Esta productora Hoy en día Que hacemos concursos de canto Oscar Hacemos Teatro 1 Perú Que es un proyecto Nuevecito Nuevecito Que recién No tiene ni siquiera un año Pero nos está yendo Súper bien Descubriendo potencias A nivel actoral Chicos, chicas Que tienen esas ganas De demostrar su talento Y nosotros Los llevamos a una muestra Bonita De distintas obras Y luego tienen funciones Para poder mostrar su talento Claro Y así generamos cultura En este país Y para los actores Es una vitrina Justamente para poder mostrar su talento Para los artistas también en general Sí, definitivamente El que nosotros podamos Abrirles esa vitrina Ese lugarcito Donde puedan mostrar Su talento Y desarrollarlo Que es importante El desarrollo Que tienen que tener La práctica Yo creo que eso Está siendo un punto fundamental Para Talento Perú Para seguir aportando Valor Y crecimiento En el arte Muy bien Elena Ahora sí Vamos a ver Entonces el lugar Más mágico de la escuela Vamos a verlo Vamos por aquí Pues mira A ver Tenemos justo Algunos chicos Ensayando Porque hoy tenemos ensayo Hoy tenemos ensayo Y acá están algunas de las chicas ¿No? Ensayando Este es el salón que te explico Que tiene Mira ese hermoso mural Que ves ahí Hermosísimo Lleno de arte Lleno de íconos Y pues por acá Como ves Tenemos este escenario Que cuando se prenden Estas luces maravillosas Amigo Es todo un deleite Como se dice Se prende el telón Como se dice Se prende el telón Y bueno Este es el salón Están en pleno ensayo Ahorita estamos A punto de Estrenar Una nueva obra Oscar Que se llama Solteras Virtual Solteras Virtual Empezamos desde este 15 de julio Este sábado Este sábado Ya es ahorita 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 15 de julio Vamos a presentar Un grupo de chicos Y chicas Maravillosos Talentosos Con esta obra Solteras Virtual Que no se lo pueden perder Es una comedia Que te va a hacer Matar de la risa Y te va a hacer Recordar varias cosas Que a veces Nos pasan A las solteras Y a los solteros Y a los solteros También Entonces ahí Vamos a hacer Un recuento De historias Comentar Lo que realmente Pues hoy en día De alguna manera La tecnología Nos ha llevado Nos ha llevado A tener relaciones Ya no presenciales Sino muchas veces Virtuales Entonces vas a tener Cada chica Tiene una manera De expresar Ese amor Y vas a tener Esas historias En solteras virtuales Muy bien Y sobre las funciones ¿Cuáles son las funciones De solteras virtuales? Ya empezamos Este 15 de julio Es nuestra primera función A ver vamos a llamar Juancito Ven por aquí Juan ven por acá Vamos a presentar A uno de los actores Y él también Nos va a ayudar Con las fechas Ahí está Juan es uno De los actores Que también nos van a encontrar En solteras virtuales Juan cuéntales un poquito Tu papel en solteras virtuales Bueno Yo soy Diego ¿Qué tal? Buenas noches Yo soy Diego Soy un personaje En realidad Que está medio complicado Con dos chicas Tiene amoríos En ese momento Va a buscar A una A una A una señorita Que obviamente Está interesado Pero ¿Qué pasa? Que en ese momento Se encuentra también Con la otra Y ambas se conocen Y me perjudican Entonces al final Me quedo con ninguna Entonces por ser Se podría decir un pillín ¿No? Por ahí se podría decir La obra está muy interesante En realidad Es parte de comedia Pero también De una enseñanza final Que es el tema De que nosotros Hoy en día Vivimos en lo que es En el mundo virtual En las redes sociales Nos complicamos tanto Que por ejemplo Estar bien Y que tengamos seguidores Y no vemos más allá De nuestra vida personal O que nos puede pasar De aquí más adelante O compartir más en familia O físicamente ¿No? Ese es un tema ya De enseñanza Que lo van a poder disfrutar En estas fechas Que tenemos cuatro fechas ¿Cuatro fechas? ¿Cuáles son? Que son el 15 El sábado 15 Que es el estreno Que ya falta poco El otro sábado siguiente Que es 22 Y para finalizar Fiestas Patrias Que es 29 y 30 Que vamos a estar Finalizando ya la obra 100% recomendada No solamente Porque estoy actuando yo Sino también Porque el gran equipo Que hemos venido Trabajando arduamente Por el tema del ensayo Queremos llevarle algo bonito Y una enseñanza A lo que es al público Que va a estar disfrutando Esta obra este sábado ¿No? Muy bien Día sábado 15 Sábado 22 Sábado 29 9 y 30 de julio 30 de julio A las 8 de julio A las 8 de julio A las 8 de la noche A las 8 de la noche Y domingos A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Así que no hay que poner esta obra Para nada Para nada Están invitadísimos todos Los que quieran venir a ver Un ratito de estas obras Que de verdad Como lo acaba de decir Juan Tiene una enseñanza muy bonita Pero también te vas a ir Pero carcajeándote de la risa Así que ya saben Tiene una opción justamente Los sábados y domingos Y domingo 30 Fiesta Patria Para venir a ver Sorteras virtuales Aquí en la Escuela de Arte Talento Perú Perú Donde los actores Todos justamente Van a mostrar Todo ese talento Que ellos tienen Y para que justamente Se puedan reír A carcajadas de inicio Hasta el final ¿Verdad? Exactamente Mi querido Oscar Que están invitados Y también Es una sorpresa Acá Acá nuestro conductor También va a estar actuando También va a estar Justamente con el elenco De Sorteras virtuales Así que los esperamos A partir de este sábado 15 de julio O 8 de la noche Muchas gracias Elena Félix Por tu disposición Por acompañarnos En este tour De cultura Para que nuestros seguidores Puedan conocerle también más Así es mi querido Oscar Yo te agradezco Por esta entrevista Maravillosa Ya mira Acaban de prender Ahorita las luces del escenario Para que ya lo puedan ver Porque ya va a empezar El ensayo Y me gustaría Oscar Dejarte con todas las chicas Con los del elenco Que vas a ver El ensayo bonito Que va a haber Y nada Agradecerles Gracias por esta entrevista Y bueno Prontito, prontito Nos seguiremos viendo por aquí Muy bien Para el programa Aquí me quedo Pero cuéntanos un poquito más Cerca de esta historia De esta trama Solteras virtuales Bueno, viendo un poco Cómo es el tema ahora De las redes sociales Que está tan en boga Y que es algo del día a día De todos Pues entonces esta historia Narra un poco Lo que le puede suceder A un grupo de personas Que se quieren conocer En un evento Para encontrarse con gente Que conocen virtualmente Y todo enfocado desde la comedia Bueno, resulta ser bastante divertido Muy bien Y cómo nació esa idea De poder escribir esta obra Bueno, la historia La escribí en el año 2015 Y la escribí inspirado En el grupo que tuve en Venezuela En esa temporada Que fue un grupo de alumnos Que según sus perfiles Me dieron esa inspiración Para escribir una historia Para ellos Muy bien Entonces lo que trata la obra Es acerca de la virtualidad Del abuso que se le da a ella ¿Verdad? Y la falta de presencialidad Que ahora existe en la sociedad Claro, si ya en el 2015 existía Imagínense ahorita en el 2023 Todavía está vigente Todavía está vigente Muy bien Así que ya saben Para poder ver solteras virtuales Es una comedia en sí, ¿no? Es una comedia Es una comedia Interpretada por 10 actores Por 10 actores En la cual ustedes ya saben Yo también participo Y acá tengo a mi director Claro que sí Así que no se olviden de ver Solteras virtuales A partir de este sábado 15 de julio Nos vemos Gracias Gracias